Música Señores bienvenidos a una nueva simulación del Madden 2021 aquí en canal 49 Semana 4 de la NFL en nuestro San Francisco 49ers Recibiendo a las águilas de Filadelfia del señor Carlson Wentz Dirigidos por el señor Doug Peterson Y bueno un encuentro que sacará chispa Sunday Night Football Vamos 49ers por esa victoria Regresa George Kittle Regresa Divo Samuel No sabemos si Jimmy Garapolo Así que me la voy a jugar con el señor Nick Mullens Fred Warner ahí está La defensa Y empezamos con las acciones El señor Mitch Wichinowski al kickoff Viene a recibir la patada del señor Scott y no va a salir Empezará su primer drive Las águilas de Filadelfia en su yarda 25 Ahí viene el señor Carlson Wentz a dirigir los controles de las águilas Primera oportunidad y 10 por avanzar Empiezan con pase, empiezan agresivos El pase ahí al ala cerrada del segundo equipo Y ganaron 7 yardas Segunda y 3 Segunda y 3 por avanzar Carlson Wentz nuevamente viene el engaño de corrida Y no tienen el centro solo el señor Zach Hertz El ala cerrada de las águilas Ya están en territorio de los Niners Atacando la que yo creo que es la debilidad De la defensa de San Francisco El perimetro Primero y 10 Primero y 10 en la 45 de los Niners Viene la jugada Es una atrasada Accidentada Ahí está el señor Fred Warner Fred Warner Sí, señor Es un monstruo Está jugando este año Está jugando a nivel Pro Bowl Vean, ahí está Y ¿A dónde? ¿A dónde, señores? Creo que perdió Sí, perdió un par de yardas Va a ser Segunda y 12 por avanzar Segunda y 12 Carlson Wentz en los controles Viene jugada de pase Se echa para atrás Lo tienen nuevamente en el centro No puede ser el señor Zach Hertz Creo que va a ser su caballito de batalla esta tarde La defensa tiene que cerrarse Primero y 10 Ya están en terreno de gol de campo Se echa para atrás Wentz Viene el pase al flat No ganó mucho No ganó mucho el señor Hertz Segunda y 8 Un par de yardas nada más Ahí viene Jimmy Ward A cerrar el centro Llama a otro jugador Viene el engaño Es corrida Bien ¿A dónde? Ahí estuvo entre otros El señor Jason Barrett Que como jugó hace 8 días De verdad Creo que Puede ser la esquina Que estábamos buscando desde hace tiempo Tercera y 9 por avanzar Tercera y 9 importante Para San Francisco Detener aquí viene el pase Y es interceptado Interceptado Emanuel Mosley Se va a la 40 A la 50 A la 40 Le está faltando el gas Bueno Intercepción Pararon Moondrive Que venía peligrosísimo De las águilas de Filadelfia Y ahí viene el señor Nick Mullens A los controles Primero y 10 Que buena defensa Primero y 10 Viene la corrida Con Jared McKinnon Y gana 5 yardas Me parece 6 yardas Segunda y 4 Segunda y 4 Por avanzar Me parece que es jugada de pase Viene Mullens Y ahí está El señor George Kittle De regreso Primero y 10 Primero y 10 De San Francisco Ya están tocando la puerta Están en zona roja Se mueve Kittle hacia el lado izquierdo A fortalecer la alineación de ese lado La formación Y nuevamente viene el balón al señor McKinnon Rompe una tacleada Pero no se escapa muy lejos Segunda y 7 Solamente 3 yardas Segunda y 7 Por avanzar Va a ser una jugada pichada Viene el señor McKinnon Brinca ahí a uno Se está escapando Quiebre ese Quiro Touchdown Touchdown 49ers El señor Jorick McKinnon Pone los primeros puntos En la pizarra Para San Francisco Y ahí está el festejo El festejo de los Niners 6-0 San Francisco Pega primero Touchdown Ahí está Vean Ahí lo tenían Hace el corte Se gira Se pierde el 21 Touchdown De los 49ers De San Francisco Empieza fuerte la defensa Empieza fuerte la ofensa Viene el señor Roby Gold Y Es bueno 7-0 Los 49ers de San Francisco Pegan primero El despeje del señor Mitch Wichnowski Viene otra vez el señor Scott Y ahí pensé que sí salía No Se quedó Salen en la yarda 25 Las águilas de Filadelfia Vendrá su segundo drive El primero estuvo Estuvo bastante peligroso Esa intercepción de Manuel Mosley Fue lo que obtuvo Vean ahí está 4-5 de Carson Wentz 48 yardas Iba muy bien Y empiezan agresivos Y por aire Formación abierta Formación abierta El señor Wentz Echa para atrás Está buscando nuevamente Sanherz Sanherz Quemó ahí a Parece que fue al señor Juan Alexander Segunda y 4 Segunda y 4 Por avanzar Carson Wentz Se echa para atrás Nuevamente su jugada De pase Está buscando en la zona Del flat Y es Ay me parece Carlson Jeffrey Primero y 10 De Filadelfia Están atacando Están perforando Nuestro perímetro Viene una jugada retrasada Rompe unas tacleadas Sanders Y Tres yardas Por avanzar Se acabó El primer cuarto San Francisco Arriba solamente 20 por 7 puntos Y la ofensiva De las águilas De Filadelfia Viene bastante Bastante fuerte Segunda y 7 Por avanzar Wentz En los controles Echa para atrás Está buscando Tiene tiempo Viene el pase El señor Sanders A su válvula de seguridad No ganó Perdió una yarda Tercera y 8 Tercera y 8 Para avanzar Para las águilas Se echa para atrás No encuentra Receptor No encuentra Receptor Pero no Ahí está Solo Solo Jimmy Ward Perdido Jimmy Ward Perdido en su zona Y no sé cuántas yardas Fueron Pero ya están En la yarda 34 de San Francisco Tocando la puerta Nuevamente Primero y 10 Viene el pase Centro Solo la válvula Sanders Solito Y Segunda y una Por avanzar De las águilas Llama un hombre En movimiento Es Alson Jeffrey Y el pase Instantáneo Rápido Al señor De Sean Jackson El primero y 10 Para las águilas Están en zona roja Están tocando la puerta Quieren empatar el partido Tiene que cerrar la defensa Viene Wentz Está buscando Está buscando Ahí está el pase En el drag No puede ser Nuevamente Nuevamente Primero y gol De las águilas En la yarda 6 Mühlen Frío en la banca Viene el señor Carson Wentz Viene la corrida Y nada Y nada ¿Dónde? ¿Quién fue? Emanuel Mosley Emanuel Mosley ¿A dónde? Juegazo que está dando Mosley Una intercepción Ahí está tacleada De lujo Defense Defense Ahí está el señor Sanders Buscando a dónde Emanuel Mosley Segunda y gol Segunda y gol Hace el engaño Wentz Busca a nadie Estaba cubierto Zackert Sabía que iba a ir Con Zackert Tercera y gol Tercera y gol Tres hombres Del lado izquierdo Se echa para atrás Viene la carga No ¿A dónde? Ahí está Lo detuvieron Bien Bien En la yarda 3 Importantísimo Eso solamente No se la van a jugar Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Se la van a jugar La defensa está mal colocada Se confundieron Y sí Ahí estaba Ahí está Lo vi solo En el centro Sean Jeffrey Pone los primeros 6 puntos Para las águilas de Filadelfia Y aquí en qué modo Me parece Y ahí está Shanahan Si enojado ¿Cómo puede ser? Ahí la regañada Sale Estaba mal acomodada La defensa Viene el extra De las águilas Y es Bueno Empatan las águilas De Filadelfia Los cartones 7 a 7 Con 2 minutos 17 en el reloj Tendrá el último drive San Francisco Importante Ahí está Sale Dante Pérez A la 25 A la 30 A la 28 Les decía Es importante Que saque puntos Aquí San Francisco Porque además Recibe el balón En la segunda mitad Primero y 10 Nick Mullins Le da el balón a McKinnon Y solamente gana Un par de yardas Me parece Pausa de los 2 minutos El partido muy cerrado Muy muy cerrado Yo no lo esperaba Tan cerrado Segunda y 9 Segunda y 9 Por avanzar Wilson Se abre Como receptor abierto Del lado derecho Segunda y 9 Ahí viene Está cruzando El pase Solo ¿Quién es? Mohamed Sanu Mohamed Sanu Primero y 10 1.38 Y el tiempo está corriendo El pase pantalla Al señor Jerick McKinnon Y si llegó Me parece que el primer 10 Pero el reloj sigue corriendo rápido Primero y 10 Primero y 10 1.17 Violense los controles Se echa para atrás Se está buscando Se echa muy para atrás Tiene tiempo Todo el tiempo Y nuevamente Mohamed Sanu Pero me parece que no salió del campo Y sigue corriendo el reloj Quedan 47 segundos Viene la corrida con McKinnon McKinnon Fumble Fumble de McKinnon Y la tienen las águilas No puede ser Este drive Iba matón Este drive De los 49 de San Francisco No lo puedo creer Perdieron el balón Vean ahí McKinnon No puede ser Por querer ganar la yarda extra Pero vienen los árbitros Parece que la van a revisar La van a revisar Ahí están Y Ustedes que dicen Fue fumble o no A ver Está girando Y Tocó la rodilla No, eso no es fumble Eso no es fumble Eso no es fumble La van a revisar Y que dice el árbitro No es fumble Se regresa a la jugada Primero y 10 Para San Francisco Ahí viene Nick Mullens Nick Mullens El pase pantalla Está buscando acá El Juvichek No, la leyó bien El linebacker de Filadelfia Tiempo fuera de San Francisco Queda muy poco tiempo Al menos a sacar 3 puntos 20 segundos Segunda y 10 En la yarda En la yarda 35 de Filadelfia Viene Mullens Está buscando en el centro Ahí tiene a quien a Jeff Wilson Jr Tiempo fuera Tiempo fuera nuevamente Tiempo fuera de los 49 Primero y 10 Ya están en tiro de gol de campo Primero y 10 Pero hay que buscar 7 14 segundos Viene el engaño De la Jet Sweep Y se rola hacia el lado derecho Mullens no encuentra a nadie Y tenía 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 al señor Kirill y no lo tiró Segunda y 8 8 segundos 8 segundos Echa para atrás Tira el pase Y está el señor Kirill En la zona de orientación Touchdown Touchdown 49ers George Kirill George Kirill Después de estar fuera Un par de semanas Ahí está estrenándose Con un touchdown Y el festejo De los costales Touchdown de San Francisco Vean ahí el pase Ahí arriba Solamente la podía bajar Kirill y ahí está Touchdown de San Francisco Se van con otros 7 puntos Antes de que acabe El medio tiempo Importante eso Viene el extra De Robbie Gold Y es Bueno 14 a 7 San Francisco Wichnowski en el despeje Le quedan 3 segundos Y ya nada más Para que se acabe el reloj Viene el señor Scott Al regreso Y a dónde Hasta ahí A la 25 Pero se acabó el tiempo Nos vamos al medio tiempo San Francisco Arriba 14 A 7 Con unas águilas Que están mostrándose Más fuertes De lo que yo pensaba Vean ahí las estadísticas Filadelfia Superior por aire Aunque no han corrido Nada Y así espero yo El partido Viene el despeje El despeje Del señor El pateador de las águilas Viene Peris Al regreso Y A la yarda 27 Un par de yardas más Que si se hubiera hincado Muy bien Buen regreso Primero y 10 Por avanzar Viene San Francisco Tiene que empezarse a despegar En los cartones Viene la jugada Ahí es una jet sweep La jugada de Divo Samuel Muy bien Ahí está Rompo una tacleada Ahí Ahí está 15 yardas Divo Samuel Bienvenido de regreso Hombre Bienvenido al equipo Ahí está Primero y 10 Primero y 10 Por avanzar Viene el pase Es un pase pantalla Con Jorick McKinnon Los bloqueos Ahí están perfectos McKinnon Y gana bien 12 yardas Primero y 10 Nuevamente para San Francisco 4.57 En el reloj Del tercer cuarto Viene el engaño Con McKinnon El pase Al novato Charlie Wagner Ahí está Ahí está 9 yarditas No 8 yardas Segunda y 2 Segunda y 2 En territorio de las águilas De Filadelfia Viene la corrida Con McKinnon Ahí está Rompo una tacleada Se está escapando A la 20 A la 15 A la 11 A la 11 McKinnon Eso creo que le ha estado pasando Le falta como gas Pesteja Bueno Una buena escapada Fueron como 20 yardas A mover las cadenas Primero y 10 Viene la corrida Con McKinnon Se está No Se cerraron Pero bueno Ganó 5 yardas Ahí está Segunda y 4 Segunda y 4 Por avanzar Viene la jugada retardada Viene McKinnon Se embarra Y no llegó Si llegó No sé No llegó Tercera y una Tercera y una La corrida Con Juchek Juchek Ahí está Touchdown Touch No No es Touchdown Yo digo Yo juraba Que pasó Si fue Touchdown O no Primero y gol No fue Touchdown Ahí está A él mismo le está diciendo Si era Touchdown Pero no sé por qué No la marcaron El señor Doug Peterson Lo sabía A mover las cadenas Primero y gol Primero y gol San Francisco Tocando la puerta Aquí tienen que ser 7 Viene el señor Meulens Venía el quarterback Sneaky No lo detuvieron ¿A dónde? Y Shanahan se enoja ¿Qué pasó ahí? Segunda y gol Segunda y gol Da las indicaciones Meulens Viene la corrida Con McKinnon Ahí está Se abrió el hueco Touchdown Touchdown Derek McKinnon Touchdown 49ers 20 a 7 La ventaja Se despegan por dos anotaciones Vean qué buen hueco Entre Juchek y Tomlinson Ahí está Ahí está La trampa Y solito McKinnon Touchdown Touchdown San Francisco Arriba por 13 puntos 14 Ahorita que venga el extra Del señor Roby Gold Que es el hombre de seguridad Ahí está Es bueno 21 a 7 Arriba San Francisco Jugando muy bien El equipo La defensiva La defensiva sobre todo Viene y va a haber Regreso del señor Scott La 5 A la 10 A la 15 A la 20 A la 25 26 A la 26 del propio terreno Primero y 10 Primero y 10 Para Philadelphia Un solo hombre al lado de Wentz Viene Y es la corrida Se está escapando Hace un corte A la Ganó 11 yardas Empiezan a correr ahora las águilas Aunque creo que Regresarán a su ataque aéreo Porque el tiempo corre Ahí está Wentz Se echa para atrás El pase al flat Y Ahí está Hertz se sale Solamente 4 yardas Segunda y 6 Pero vienen agresivas las águilas Agresivo Wentz Nuevamente Segunda y 6 Se echa para atrás Tira el pase Solo en el centro La válvula Nadie con Sanders Nadie con Sanders Ahí está Ganó 15 yardas O un poco más Ahí está Doug Peterson Aplaudiendo La desconcentración de San Francisco Primero y 10 Primero y 10 Del señor Carson Wentz Ahí está en la bolsa Tira nuevamente al flat Arshon Jeffrey Nuevamente Primero y 10 Están perforando Al perímetro de San Francisco Literalmente Primero y 10 Por avanzar Alguien más Primero y 10 Se acabó El tercer cuarto Señores Se acabó el tercer cuarto Entramos al cuarto Cuarto 14 puntos de ventaja De San Francisco Y Filadelfia Contra el reloj Pero aquí están amenazando Nuevamente Amenazando la ofensiva De Filadelfia Que ha estado atacando Por aire muy bien Viene el pase Nuevamente al flat Y Nada Se está engolosinando Con el señor Zach Hertz Wentz Y nada Carlson Wentzel Intercepciones locas Este año Se gira Está buscando No encuentra a nadie Viene ahí Y le pega Y es balón Fonbol 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 La tiene Juan Alexander Juan Alexander Un error Nuevamente Garrafal Acababa de decir Que intercepciones locas Y también Balones perdidos locos Ahí está Juan Alexander La recupera Veamos si es Fonbol Eso es Fonbol Señores Aquí en China Primero y 10 Para San Francisco Muellens Muellens Cambia La jugada Si Hay mejores posibilidades Por el lado izquierdo Me parece Va a ser una jugada De Jetswip Ahí viene Divo Samuel Y si Cono 5 6 Yardas 6 yardas 7 yardas Segunda y 3 Por avanzar Nuevamente La formación Viene el engaño De Jetswip Hace el engaño Y se la da Maquino Maquino rompe Una taqueada Bien Parecía que lo tenían Atrás Primero y 10 Primero y 10 Para San Francisco Maquino Está teniendo Muy buen juego Viene el engaño Ahí ¿Qué hace Muellens Se equivocó De jugada Me parece Que se hizo Bolas Se hizo Bolas El señor Muellens Y ahí está Shanahan Aplaude Porque ya van a empezar A decir que fuera Muellens Algunos ¿No? Como es costumbre En la afición De San Francisco Segunda y 3 Segunda y 3 Segunda y 3 De los Niners Cambia la jugada Muellens Ahí Y el pase instantáneo Rápido A Kirol Ahí está Vean Que velocidad De release Del señor Muellens Primero y 10 De San Francisco Primero y 10 Viene la jugada Por fuera Ahí está Maquino Se está abriendo el hueco Se está escapando Hace el corte Y se va Casi se escapaba Parecía que se iba Yo no sé Por qué le está faltando Velocidad Al señor Maquino Que es Tan rápido Era tan rápido En Minnesota Pero bueno Primero y 10 Primero y 10 Por avanzar Ya en la yarda 27 De las Águilas De Philadelphia Ahora vienen Por el otro lado La pichada Viene McKinnon Solo Solito Touchdown Con Derek McKinnon Me parece que Su segunda Anotación En la tarde En la tarde Noche Ahí está El festejo Bailando Tiene que rodilla Lesionada Vean los quiebres Que hace Se escapó Solito Jugada perfecta Los bloqueos Increíbles Y ahí está Touchdown Uno más Para San Francisco Y se amplía la ventaja Me parece que ya De manera Contundente 27 Y con el extra de gol 28 a 7 Con 3 19 en el reloj La defensa Haciendo el trabajo La defensa Hizo el trabajo Señores Una intercepción Dos intercepciones Ya Y un fombo El recuperado Ahí viene El kickoff Señor Scott No va a salir A ningún lado Primero y 10 Para las Águilas De Philadelphia Primero y 10 El señor Wentz En los controles Están buscando Ya algo desesperado El pase al centro Vean Interceptado Interceptado Emanuel Mosley Nuevamente Nuevamente Emanuel Mosley Si van 3 intercepciones O van 2 Ya me hice bolas Pero es la segunda De Emanuel Mosley Vean nada más Yo no sé si va a jugar Porque anda con una contusión Pero si juega Yo creo que nos puede hacer eso Vean los números De Mullens 10 de 10 Siento un yardas Un touchdown Va perfecto El señor Mullens Viene el engaño Sale rolado Hacia la derecha Está buscando No encuentra a nadie No encuentra a nadie Tira el pase No puede ser Va a ser interceptado Y un pañuelo ¿Qué hizo Mullens? Hay un foul personal Rudeza al pasador Le pegaron Se salvó Se salvó Porque había hecho Una burradísima Ahí Viene nuevamente El engaño Viene el pase Y ahí está Touchdown ¿Quién es George Kittle? Si es George Kittle Touchdown San Francisco San Francisco Vean inmediatamente Y el festejo Del señor Kittle No fue el de cero miedo Se pone a bailar Pero ahí está Otra anotación Vean a Mullens Girando en esas jugadas De play y action Que le dieron tanto resultado Contra los gigantes Y que me parece Que si juega Este domingo Es por donde Tiene que ir Shanahan Viene el extra Del señor Robby Gold Y 35 a 7 Este juego Señoras y señores Está más que definido Viene el despeje Del señor Mitch Wichnowski Viene el señor Scott Y ahora sí La va a regresar Sale a la 5 A la 10 A la 15 A la 20 A la 25 Nuevamente a la yarda 26 me parece Del propio terreno Wens en los controles Está jugando Con 3 receptores abiertos Hace un movimiento Jeffrey se mueve Wens está en la bolsa Está esperando Tira el pase Precisamente a Jeffrey Y solamente gana 5 yardas Segunda y 5 Por avanzar 3 hombres del lado izquierdo Wens se echa Para atrás nuevamente Si ya van a ir Solo por pase Viene el pase completo Con el número 84 No sé si es Rigor Pausa de los 2 minutos Pausa de los 2 minutos El juego ya está Casi definido Señores Ya solamente es Intentar Frenar Los últimos Embates de Philadelphia Formación abierta Viene Wens No encuentra receptor Cruza nada A nadie A quien Ya está bien marcado El señor Zach Hertz Vean Está tomándolo personal Ahí con Alexander ¿A dónde va a tirar Wens? Si solamente quiere Buscar a Hertz Viene Casi interceptado ¡Sí! Interceptado Interceptado De Sigianza Sigianza Llegó Y vean Ahí está Un pase rebotado Ahí le pegó en el casco Me parece que fue un Alexander Y Sigianza Lo intercepta Nuevamente la defensa Así va a ser señores Ah La van a revisar La van a revisar La están revisando Y Sigianza Ay no sé Ustedes ¿Ustedes qué dicen? ¿Si la interceptó O no la interceptó? Uy Está bien dudosa Pero El árbitro dice Que ¡Sí! ¡Sí! Es intercepción Primero y diez De los cuarenta y nueve De los cuarenta y nueve De San Francisco Mio Lenz Echa para atrás El pase ahí A George Kittle Que hace un corte Primero y diez Segunda y cuatro Segunda y cuatro Para los cuarenta y nueve Mio Lenz Cambia la jugada Ahí en la formación Se echa para atrás Está buscándole pegan Pero el pase es completo Con Brandon Ayuk Que no había aparecido En este partido Tercera y dos Tercera y dos Por avanzar Tercera y dos Con cincuenta y siete segundos Quieren seguir masacrando Los cuarenta y nueve Es el pase Ahí está Brandon Ayuk Brandon Ayuk Vean en la forma En la trayectoria recta Estaban metidos Las águilas Y Primero y gol En la yarda Cinco de las águilas San Francisco Quiere más La corrida viene Con Maquinone No A ningún lado Ganó un par de yardas Solamente Segunda y gol En la yarda Tres de las águilas New Orleans Quiere anotar Quiere seguir Nueve segundos Ocho Siete El pase Ahí está el centro Mohamed Sanud Seis puntos más Para los cuarenta y nueve Masacre a las águilas De Filadelfia En el Levi Stadium Sunday Night Football Vean nada más Ahí estuvo Un poquito atrasado Pero vean Mohamed Sanud Ojalá Si Empieza a aparecer En los cuarenta y nueve En este juego Mohamed Sanud Imagínense ese ataque El extra es bueno De gol Pero imagínense Mohamed Sanud Brandon Nayuk Divo Samuel O sea Lo que podíamos Lo que podremos tener Al ataque Los cuarenta y nueve Más George Kittle Bueno Ahí está el regreso Del señor Scott Tres segundos Tres segundos Esto ya se va a acabar San Francisco Solamente a cuidar Atrás Wednesday Lanza el pase Y este es Incompleto Se acabó el partido Masacre nuevamente Según Canal 49 Ahí está Ahí está Doug Peterson Muy enojado Pero pues no había Nada que hacer Contra este equipazo De segundo y primer equipo Combinado De San Francisco Señor Nick Mullens Partidazo Carson Wentz Enojado Intercepciones locas Creo que el Inter Se quedaron tres Y un fútbol Errores Y eso es lo que la defensa Tiene que provocar Señoras y señores Yo creo que La fórmula Para que San Francisco Gane este partido Va a ser esa La defensiva Tiene que Tiene que jugar duro Tiene que ir por la cabeza De Wentz Tiene que hacerlo Meterse en aprietos Para que Para que cometa errores Ahí están Los cuatro errores Que comete en mi simulación Si Wentz se equivoca San Francisco Va a estar bien Si Mullens Está en la titularidad Y tiene las armas Me parece que hay que utilizar Y hay que explotarlas San Francisco gana Nos vemos en la siguiente Go Niners